El Centro Cultural Casa de Medrano de Argamasilla de Alba ha acogido una charla informativa Violencia de Género a Adolescentes y Nuevas Tecnologías con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, pues cada vez son más los adolescentes que hacen un uso indebido de las nuevas tecnologías. Nosotros trabajamos durante todo el año, sobre todo con los más jóvenes, porque hemos visto que ha subido mucho esta violencia entre los jóvenes y bueno, sorprendente porque tienen muchísima información y llevamos trabajando muchísimo tiempo. Yo creo que, y unido a lo que se va a ver aquí en estas charlas, las redes tienen mucho que ver. Vamos a hablar de lo que es ciberbullying, vamos a hablar del acoso a través de las redes y cómo se trabaja a nivel de cómo se puede erradicar. María José Fernández Martínez, letrada de la Asociación de Mujeres Juristas, ha informado que la última reforma penal que se llevó a cabo en el año 2015 afecta al delito de divulgación de imágenes por las redes sociales, la extorsión y el grooming, debido a que la gente no tiene conocimiento de todos los delitos que se pueden hacer. La gente no es consciente de todo lo que se puede hacer, sobre todo cuando lo que hacemos es reenviar imágenes o reenviar vídeos que nos llegan no solamente por las redes sociales, por Facebook, Instagram, Twitter, no solo eso, la gente no es consciente de que comete un delito a la hora de retuitear, por ejemplo en Twitter o a la hora de compartir en Facebook ciertos vídeos o ciertas imágenes. Al igual que por WhatsApp nos llegan muchas veces imágenes que atentan contra la intimidad de las personas y nosotros por sistema, me incluyo, las reenviamos. Entonces la gente no es consciente de que está cometiendo un delito. Por lo que cada vez somos más las personas que sin tener conocimiento somos cómplices de un delito. Esta charla está enmarcada dentro de las jornadas técnicas que todos los años organizan conjuntamente los ayuntamientos de Algamasilla de Alba y Socuellamos con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género.